Y siguiendo esta travesía por la región Cajamarca, pues llegamos a esta comunidad llamada Lajas. Qué genial, me agrada, así que hay que probar. Primera vez probando Víspero. Como siguiente destino es visitar este coliseo, Plaza de Toros el Vizcaíno. Siempre he visto helados artesanales, pero Ponche Artesanal es la primera vez y me sorprende que en Chota lo haya encontrado. Hola amigos, ¿cómo han estado? Es 6 de la mañana y me encuentro en una nueva aventura, pues visitando la Sierra del Perú. Exactamente, estamos visitando la región Cajamarca, así que les compartiré todo lo que pueda suceder en este día. Nuestro primer destino del día de hoy es Cochabamba. Salimos de Chiclayo aproximadamente a las 2 de la mañana y el trayecto ha sido un poquito adaptador, pero muy disfrutable. Pero qué gran contraste que hay entre los pueblos de Lambayeque o los pueblos de la costa con estos pueblos. Realmente es muy tranquilo, muy acogedor, cada cosa que podemos apreciar a lo largo de esta visita. Cuánto me gustaría poder seguir documentando mucho más, pero simplemente estamos de pasada. Así que hay que disfrutar cada momento, cada circunstancia, cada lugar que podemos visitar. Por ejemplo, me comentaron que el mercado a esta hora de la mañana no está abierta, que abre entre las 7 o 8 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde. Pero miren esta maravillosa caída de agua que nos hemos encontrado en el trayecto. Costero que la temperatura está a unos 10 grados posiblemente porque sí que siento mucho frío. Sí, está bastante helada. Pero miren esta majestuosidad de paisaje que tenemos acá. Luego aproximadamente de 6 horas de viaje llegamos a nuestro destino del día de hoy. Hablo de Juterbo. Realmente soy un poco tolerante al frío, pero bueno, hay que saber adaptarnos en este día. Definitivamente no he venido solo, he venido con el equipo de trabajo con el que ya llevo unos meses. Pero bueno, lo importante es que voy a documentar y hacer que esta aventura sea bastante interesante. Mientras las personas con las que vine están desayunando, yo quiero documentar un poquito más el centro de Juterbo. Esta plaza principal realmente no es muy grande, pero es bastante acogedor. Y obviamente tiene su catedral aquí enfrente, que en este momento está en reconstrucción. Como es la primera vez que estoy visitando Juterbo, pues acá a continuación voy a mostrar una fotografía previo a esta reconstrucción. Estamos recorriendo las calles de Juterbo. Y como ven, el transporte público por excelencia son las mototaxis. Podemos ver a montones en todas las calles de esta ciudad. Y también por lo que puedo notar, el frío ha afectado mi voz. Y es por eso que no puedo alzar mucho, pero espero que me estén entendiendo perfectamente. Me dijeron que por acá quedé el mercadito, así que vamos a explorar un momento o caminaremos qué hay dentro de él. Como parte de estas aventuras y de conocer los lugares, pues estamos en el mercado. Un mercado bastante tranquilo, muy interesante. Este gran cerdo no lo podemos encontrar en cualquier lugar. Miren cómo está acá, está completito. Se necesita una pregunta. ¿Ustedes lo crían a estos chandios o lo compran de otro lado? Compran en el mercado. Ah, o sea, ¿ya lo compran muerto? No. Ah, vivos y ustedes ya lo sacrifican. ¿Y un chandio así cuánto de kilos tiene aproximadamente? Tiene 60 kilos, 50 kilos. Ah, sí. ¿Y el kilo de chandio cuánto lo venden? A 20 kilos. ¿20 soles en vivo? Sí. Ah, ok. Y miren lo que nos podemos encontrar. Cueros, hígado de cerdo, cabeza de cerdo o quién sabe, comprar un cerdo entero. Así que ya saben si están de visita por Cuterbo, pues siempre es importante conocer un poquito más la realidad de los pueblos, venir a visitar su mercado con gente muy amable, así como la señora que está vendiendo en esta mañana. Como vemos acá, este primer piso está conformado por venta de carnes y pescados. En este segundo nivel del mercado, pues vamos a encontrar, por ejemplo, puestos de frutas, como vemos por acá. Acá la señora Carmen me está comentando que las frutas que más se cosechan o que se pueden encontrar alrededor de Cuterbo, pues es el mispero. Pero al menos para mí es la primera vez que veo este fruto y también la palta criolla, que es esta. Acá la señora Carmen me va a enseñar un poquito de cómo comer el mispero. Les faltas este, así. Por ahí ya te puedes comer. Ok, gracias. Qué genial, me agrada, así que hay que probar. Primera vez probando mispero. Tiene unas semillas bastante grandes. El fruto es dulce y un poquito ácido, pero bastante bueno. Y todo este segundo piso está enfocado principalmente a la venta de frutas. Encontré un puesto bastante buenísimo que está muy ordenado, muy organizado. Espero poder ingresar. Lo bueno de todo es que la señora Anita Montenegro me ha permitido ingresar a su puesto de venta. Considero que a cualquier persona que viene a visitar este mercado se va a llevar una grata sorpresa por lo muy organizado que se encuentra, lo muy colorido que podemos ver por acá. Y creo que a cualquiera definitivamente le provocaría comer cualquier fruta de este puesto. Lo que me provocó en este momento es comerme una tuna. Acá la señora Anita la está pelando y todo. Hay que probarlo. Muy fresco. Además con este clima definitivamente las frutas van a estar muy frescas. Vamos en búsqueda de la señora de los panes. Luego de buscarla aquí en el mercadito pues la encontramos, así que vamos a comprar. El de acá está a 4 un sol. Ya, yo quiero un sol. Compramos un sol de pan, realmente qué delicia. Lo he probado, Xiaomi me ha invitado hace rato y pues dije tenemos que volver. De la misma manera que ingresamos a Cutervo pues estamos de regreso. Realmente me hubiera encantado poder disfrutar de una manera más amplia de todos los lugares, de los sitios que Cutervo puede ofrecer. Pero por el día de hoy simplemente fueron los que pude. Como alguien dijo por ahí, no hay primera sin segunda. Así que en algún momento volveremos. Y aunque crean que esta aventura ha terminado, pues aún no. Nos encontramos en este momento en la comunidad de Wampus. Y realmente es impresionante ver un montón de caballos en este lugar. Una pregunta, ¿se puede montar el caballo? Alguien si me podría ayudar de repente. Y acá pues la señora me está comentando que hay muchos caballos que son un poco salvajes. Se podría considerar porque no son fáciles de domar. Excepto los dueños, eso sí. Pero bueno, por ahora pues simplemente nos quedaremos con las ganas y continuar con esta aventura. Mira, acá tenemos a la señora que ya está alistando a un caballo. ¿Cuántos años tendrá este caballito? Es que le llena. ¿Cuántos años tendrá? ¿Dos años? Año, año o meses. Aquí ya le están cargando de cosas que definitivamente van a llevar a casa. Ya que ellos están de regreso. Y siguiendo esta travesía por la región Cajamarca, pues llegamos a esta comunidad llamada Lajas. Y claramente no podemos dejar de visitar los lugares más emblemáticos de esta comunidad. Como por ejemplo, me encuentro visitando su plaza principal. Y en fondo tenemos su iglesia matriz. Por lo que he podido notar, la mayoría de las casas están construidas con este estilo bastante particular. Con un balcón ahí. Y realmente se ve único y obviamente representativo de Lajas. En la aventura pasada, ustedes vieron que pasé por un puente extremo. Y en esta ocasión pues este puente colgante de paso peatonal. Y lo que están viendo es la evidencia clara de por qué me interesó caminar por las calles de Lajas. He venido siguiendo el río y definitivamente nos trae a un lugar donde hay muchísimas personas. Al parecer hay un tipo de evento, campeonato deportivo. Como pueden ver, ya recurrimos unas cuantas calles de Lajas. Y qué interesante lugar realmente para venir a caminar. Venir a conocer un poquito más de lo que nos podemos encontrar en la región Cajamarca. Ahora sí, es momento de regresar y continuar con toda esta aventura que nos espera. Y así que los amigos, vamos terminando esta aventura del día de hoy visitando Chota. La primera vez en esta ciudad. Realmente bastante comercial por la primera impresión que tengo. Y como primer destino pues estamos recorriendo la Plaza de Toros. Como siguiente destino es visitar este coliseo. Plaza de Toros, el Vizcaíno. A ver, veamos si podemos ingresar. Realmente me siento muy agradecido poder conocer este coliseo monumental. Plaza de Toros, el Vizcaíno. Ok, a ver. Buenas tardes. Vamos a conocer un poquito más de este gran coliseo. Como vemos acá un gran cuadro que menciona que se ha construido alrededor de 1957. Realmente Chota tiene una gran festividad en el mes de junio. Que empieza desde los primeros días, desde el 13, 14 hasta posiblemente hasta finalizar el mes. Donde este coliseo se llena por completo principalmente en las fechas del 24, 25 y 26 de junio. Porque es el momento donde aquí se pueden ver las corridas de toros. Como vemos en este momento pues se encuentra principalmente ocupada por productos o recursos de la municipalidad. Pero en las fechas principales definitivamente este coliseo está destinado para lo que fue construido. Como ven acá esta es la puerta principal de la entrada de los toros. Y lo que vamos a ver es dónde los guardan, cómo se encuentran estos animales. Miren por acá. Miren este cuarto de aproximadamente 3 metros cuadrados. Donde un toro solo se encuentra acá. Y así vamos viendo muchos cuartos donde cada cuarto va ocupado por uno de los toros. Acá el señor segundo me menciona que muchos de los toros que se presentan en estas festividades. Son traídos de Colombia, de Ecuador y muchos también son netos de Perú. Qué genial poder conocer este maravilloso coliseo. Y una aclaración, obviamente eso no significa que esté a favor del maltrato animal ni nada por el estilo. Simplemente lo que quiero mostrar y documentar es relacionado a la cultura. Luego de visitar estos lugares que ya vieron, Chota realmente es una ciudad que está muy accidentada. Tiene muchas partes altas, partes bajas. Y obviamente es una ciudad muy comercial porque por todo lado vamos a ver puestos de venta, tiendas comerciales y todo por el estilo. Estar en Chota definitivamente se siente una vibra muy distinta que otras ciudades. Y algo que siempre noto en cualquier ciudad que visito es la limpieza porque eso dice mucho de su población. Así como la Catedral de Cutervo está en reconstrucción, la de Chota también lo está como pueden ver por ahí. Pero al menos esta está en funcionamiento. Como sabrán, para mí lo más importante es conocer a su gente, conocer la realidad de estos pueblos, de estas ciudades. ¿Cuánto están sus helados? Disculpa. Dos soles y unzones. Es la primera vez que veo puestos de venta de helados artesanales y realmente me llama muchísimo la atención. Ahí lo tenemos. ¿A base de qué está elaborado esto? Leche, huevo, alma, rovina, cerveza negra, discos. Realmente gracias al señor Oscar Vázquez que nos ha podido atender un poquito de lo que él hace. Me menciona principalmente que no es helado, es ponche. Y pues hay que probarlo, está buenísimo. Se ve buenísimo, pero hay que probarlo. 37 años vendiendo el helado. Muy recomendable. Siempre he visto helados artesanales, pero ponche artesanal es la primera vez. Y me sorprende que en Chota lo haya encontrado. Siguiendo con nuestra travesía en Chota, pues vamos a probar una delicia de postre llamada Chiuche. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Con leche o sin leche? Creo que hay que intentarlo. A ver, en esta ocasión hay que probar con leche. Creo que es un valor agregado a este postre. La leche que lo han agregado, pues es leche fresca, hervida y todo eso. Así que acá lo tenemos. Uy, está tibia. No está muy caliente, pero tampoco fría. Y para terminar esta aventura, pues el Chiuche nos espera. Así que aquí lo tienen. Si en algún momento vienen a visitar Chota, pues pidan a alguien por ahí que esté vendiendo un vaso de Chiuche. Y así que los amigos, es como terminamos esta aventura del día de hoy. Ha sido un día larguísimo. Hemos visitado muchos lugares. Hemos podido conocer muchas personas. Y eso es lo que me agrada. Y eso es también el objetivo de estas aventuras. Y antes de terminar, espero que te haya gustado. Lo hayas disfrutado tanto como yo. Y no olvides suscribirte para más aventuras. O quién sabe, mejores aventuras que esta. Y para terminar, tengo Instagram donde pueden ir a ver el detrás de cámara de muchas de estas aventuras. Ahora, sin nada más que mencionar. Nos vemos la próxima con un nuevo video. O quién sabe, con otra aventura. Goodbye.